Muy buenas tardes a todos los profes y bienvenidos a este webinar número 10 de tu clase en casa. Un ciclo de ayuda a la comunidad docente que organiza y promueve Microsoft Educación en colaboración con Techmakers, consultora educativa. Bueno, para esta sesión, como viene siendo habitual, de nuevo vamos a contar con los edulíders de Techmakers, esos profes de referencias que tenemos en nuestro territorio nacional. Y para esta ocasión vamos a contar, como estáis viendo todos en pantalla, con José Manuel Vázquez, que es profesor del Colegio Buen Pastor de Sevilla. Es un profesor que además es muy reconocido dentro de la comunidad educativa de Microsoft, ya que es mi expert y mi trainer. Y además es premio EducaBanca como mejor docente de España en el año 2019. Vamos a disfrutar con él de este webinar donde va a crear los diferentes criterios de evaluación y evaluación a los alumnados a través de Microsoft Teams. Así que sin más dilación vamos a saludar a José Manuel. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, José Antonio. Gracias a Techmakers por esta invitación y a Microsoft también por todo lo que hace por la comunidad MIEM. Es un placer poder volver a estar con vosotros un ratito más. Acabamos de terminar hace escasos 10-15 minutos un primer webinar sobre cómo se evalúa a través de Microsoft, a través de Teams. Y ahora vamos a continuar con otro muy parecido, aunque tiene unas peculiaridades distintas. Y espero que os guste. Sinceramente, José Antonio, pues para mí es un premio poder estar aquí compartiendo lo que hago con el resto de docentes que se han conectado. Que la tarde del viernes es para descansar fundamentalmente. Pues para tener últimas detalles del trabajo de la semana. Y están aquí haciendo un sobreesfuerzo para arroparme, para seguir trabajando, para seguir compartiendo y para poder aprender algunos truquillos que Microsoft nos ofrece en este tiempo de confinamiento. Pues nada, pues todo tuyo. A pesar de que es viernes, agradecemos esta asistencia ahora mismo. Nada más y nada menos que cerca de 40 asistentes que están aquí en un viernes por la tarde. O sea que tienen muchas ganas de ver todo lo que nos vas a enseñar. Así que te dejamos y al final te vuelvo a saludar. Bien, venga, perfecto. Vamos a ver si podemos estar a la altura de los profes y de los compañeros que están aquí echando su tiempo. Pues bien, lo primero de todo, voy a abrir aquí Microsoft Team, ¿vale? Voy a abrir el equipo que quiero que veáis. Este va a ser ahora y este lo vamos a ocultar aquí. Perfecto. Creo que ya estáis viendo mi escritorio. Me lo puede… Bueno, todavía no, José Antonio, pero cuando salga me lo puede decir, por favor. Sé que se ha compartido, pero para asegurarme, ¿vale? Todavía no. Todavía te vemos en pantalla. El retardo que suele tener los directos. Sí, los directos. No hay problema. Y me espero para arrancar un poquito con todos a la vez. Aún no, no sabemos si vuelve, vuelve si no a intentar enviarlo en directo. De momento no sé, solamente vemos tu cámara. Vale. De acuerdo. Un segundo. Vamos a hacerlo de nuevo. Estas cosas suelen ocurrir. Los que hacemos eventos alguna vez a menudo a la semana, no suele ocurrir porque es normal que con el rando de ancha que tengamos en casa en dispositivo, suele pasar. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Vamos a inventar. A ir mandándolo ya. Y ahora yo creo que ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Correcto. Perfecto. Muy bien. Pues con todos ustedes aquí tenéis Teams, ¿vale? Teams es una de las herramientas más jóvenes de Microsoft. Tiene tres años de uso actualmente, si no recuerdo mal. Y Teams nos ofrece un entorno de aprendizaje, un entorno de evaluación muy importante porque nos congrega todo lo que Microsoft tiene en su paquete ofimático, en su paquete de trabajo online. También nos lo congrega en esta aplicación. Para los alumnos es muy fácil trabajar en Teams y para los profes también. Para los alumnos va a ser fácil casi siempre todo porque se adaptan muy rápido a cualquier medio. Aunque creamos que son nativos digitales o lo son realmente por la época en la que han nacido, como bien decía mi amigo Daniel, pues no son competentes digitales. A ellos les falta mucho, mucho camino por recorrer. A nosotros los profes nos falta también mucho camino por andar. Pero realmente son los héroes de esta película. Nosotros somos los que intentamos mover un poco las riendas, pero ellos son los que hacen posible todo también. Con Teams es posible la comunicación con ellos, establecerles clases en sus diferentes equipos, mandarle tareas y ahora en eso nos vamos a centrar. Podemos realmente organizar un calendario con ellos y lo tendrán tanto en Outlook como en Teams. Y posteriormente añadirle diferentes aplicaciones, estas que veis en pantalla y muchas más que vamos a darle para que la veáis. El tema es mostrarlas. Muchas más dependiendo del sector que queramos elegir, ¿vale? Pues tenemos infinidad de pantallas y infinidad de herramientas. Y esta, por ejemplo, que está aquí, Flip Grip, es muy, muy buena para que los niños desarrollen muchas habilidades de expresión oral fundamentalmente. Y yo lo he utilizado con mi cole actualmente y con otros más y da un resultado sensacional. Y volviendo un poco, para no retrasarme, volviendo un poco al origen del webinar de hoy. Estando en Teams, nosotros tenemos una herramienta súper importante que es el blog de notas de clase. El blog de notas de clase no deja de ser un OneNote insertado, ¿vale? Dentro de Teams. OneNote nos permite infinidad de herramientas, nos permite infinidad de acciones dentro de este entorno. Nosotros, por ejemplo, creamos los libros digitales en mi cole. Vamos creando el libro digital para los alumnos, ¿de acuerdo? A modo de Word o a modo de PowerPoint, ¿de acuerdo? Porque la cinta de herramientas es similar a la que tienen todos los programas de Office. OneNote nos permite insertar enlaces externos de vídeo, los incrusta. O sea, nos permite una diversidad increíble. Aparte, tiene unas herramientas que se llaman Learning Tools que nos dan visibilidad y permiten a los alumnos que tienen algún tipo de dificultad, pues, poder hacerle más accesible esta información. Un ejemplo de actividades que se pueden poner para proyectar en pantalla o para que los niños la tengan, un cálculo, ¿vale? Yo doy clase actualmente en educación primaria, en sexto, y, bueno, pues, voy a referirme un poco a esta etapa educativa, pero es aplicable a todo, ¿vale? Esto podría ser una actividad de ciencias naturales, donde le pongo al niño tres tipos de elementos, tres fotos, ¿de acuerdo? Y le inserto un formulario de los que en el webinar anterior habíamos hablado y, posteriormente, puedo adjuntarle, como hacemos en mi centro, aquí en Sevilla, en El Buen Pastor, pues, un anexo sobre una narración, una estructura de un cuento, unas pautas, para que el niño tenga esta documentación en su cuaderno de clase. Porque si veis aquí a la izquierda, en las secciones, los niños tienen un pequeño cuaderno digital, un pequeño no, un inmenso cuaderno digital, donde podré darle la información que yo quiera de mi libro digital. Ellos podrán escribir en este cuaderno y automáticamente yo lo puedo visualizar sin tener que pedírselo, ¿vale? Entonces, se hacen las clases más interactivas, se hacen las clases más amenas y la información fluye súper rápido. No hay que entretenerse ahora mismo, en este tiempo, en recoger cuadernos, en recoger archivos, sino que todo va por el blog de notas. Yo, el blog de notas, el gusanillo del blog de notas lo metió mi amigo Francisco Techeira, que es un miezper también de aquí, de Andalucía, muy importante. Y él domina este tema fantásticamente y es de los que me metió el gusanillo en trabajar siempre con blog de notas. Y cuando le vi la utilidad, no quiero otra herramienta que no sea esta, sea en team o sea fuera de team, el blog de notas. Fijaros, lo más importante ahora mismo son las tareas. Ahora mismo, ¿cómo mandan los niños las tareas en los diferentes coles? Pues bien a través de una foto, un email adjunto de un familiar o bien a través de otra plataforma. Yo, sinceramente, he trabajado y trabajo con otras series de herramientas. Fundamentalmente son satélites de Microsoft, son adjunta de Microsoft, pero soy consciente que antes de haber conocido Microsoft, conocí otras realidades. Otras realidades que también me gustaron muchísimo, pero creo que todas pivotan en lo mismo. Y cada vez más tenemos que ceñirnos más a la metodología y no a la tecnología. La tecnología va a estar ahí para apoyarnos, la tecnología va a avanzar con nosotros, pero nosotros tenemos que buscar las mañas, las maneras, las formas de poder solucionarnos las labores administrativas que tenemos en los centros para ganar tiempo en preparar cosas para ellos, para los niños. Porque no se nos puede olvidar que estamos en los centros para ellos y por ellos y por ayudar a las familias. Entonces, nos centramos directamente en las tareas. Las tareas se pueden crear o bien desde esta pestaña y aquí se pueden agregar muchas más que ahora mismo no podemos entrar en ese tema, pero son muy llamativas. Las he enseñado porque me encanta esta opción que tiene. Simplemente puedo agregarle a los niños cualquier ficha que quiera. Y no tienen que salir de Teams. Las puedo agregar las tareas desde la ficha de tareas o desde el menú lateral de tareas. Pero antes de agregar una tarea me voy a basar un poco en los formularios. Los formularios son el eje de nuestra actividad diaria. Nosotros en el cole, los profes, vamos organizando formularios para tener un control de qué pueden ir haciendo los alumnos y también para estructurar a los chicos su trabajo diario. A mí me resulta muy cómodo coordinarme con mi compañero y decir, vamos a ver qué tareas ponemos, qué tareas vamos a programar, qué tareas le damos los lunes, los martes. Y si le marcamos una rutina, los chicos lo agradecen. Los padres que ahora mismo están haciendo de padres, están haciendo de profes, están haciendo de su trabajo. Los padres también agradecen que se les estructure este tema y que el alumno camine solo. Los alumnos van a caminar muy rápido, pero marcándole unas pautas y con tranquilidad ellos lo sacan adelante sin ningún problema. E incluso nos ayudan con otros compañeros que sean menos habilidosos. Yo tengo un alumno que le dejo compartir su pantalla en ocasiones y él mismo explica a los compañeros que tienen su mismo dispositivo cómo hacer las cosas. Entonces, los niños son una herramienta, aunque suene feo, en este tema. Nos ayudan bastante y a lo mejor carencia que tengamos nos la hacen fuerte porque no podemos saberlo todos y los chicos nos echan un cable excepcional en este tema. Pues bien, hay una diferencia grande entre formulario, y me centro ya en form, y entre cuestionario. Ambos se hacen igual, ¿vale? Si yo entro en un formulario cualquiera, la apariencia, como podéis ver, es un título y agregar una opción, unas preguntas de cualquier tipo. ¿Vale? Si yo entro en un cuestionario, que es lo que utilizamos en los coles, la apariencia es la misma y puedo agregar los mismos elementos. Con la salvedad que si yo, ya sé que ya, como veis aquí, se han quedado guardados. No tengo ni que guardar. Los voy a eliminar para poder verlo con ustedes. Que de hecho, cuando los elimino, mira, aquí aparece, con norma general, a ver si lo puedo poner ahora más chiquitito, suele aparecer una papelera por la derecha para recuperar los que se borran, ¿vale? Y nunca se pierde. Los cuestionarios, mira, sirven para poner nota a las preguntas. Si yo quiero elegir una pregunta, ¿de acuerdo? Perdón, vamos a permanecer la página. Aquí no vayamos a irnos. Le puedo poner una puntuación, un punto o diez puntos o dos, bueno, lo que quiera ponerle, ¿vale? Nosotros las ponemos de uno en uno y después hacemos porcentaje de las preguntas o porcentaje del cuestionario y vamos funcionando bien. Vamos a poner un título, voy a crear uno de prueba para que lo veáis, porque me quiero centrar más en la parte de los criterios de evaluación que el tema central de este webinar. Voy a sacar uno de ejemplo, por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a ver un segundo. ¿Vale? Y vamos a poner ciencias naturales. ¿De acuerdo? Le vamos a… Estaba pidiéndome que me salga, pero vamos a intentar aguantar el tirón aquí. Estamos… Una descripción, es una instrucción, lee atentamente las preguntas. ¿Vale? Le podemos poner un mensajito de ánimo. Que también a los chicos les gusta. También podemos ponerlo para que… Obligarlos a que lean. ¿Vale? En este tiempo de confinamiento a veces se nos olvida leer. Y la lectura es muy importante. A este tipo de cuestionario puedo bien ponerle una fotografía, ¿vale? O la busco en Bing, que es un navegador de Microsoft. Puedo poner aquí naturales o ciencias, vamos. Y me lo buscaría si no me saca de la página. ¿Vale? Puedo cargarlo desde mi OneDrive o puedo cargarlo desde mi dispositivo. Voy a dejarlo sin imagen, aunque queda un poco más feo, ¿vale? Porque no quiero que se nos vaya el trabajo. Las preguntas, las hay de opciones, ¿de acuerdo? Las hay de texto, las hay de calificación, las hay de fecha y hay algunas cuantas más aquí que se pueden utilizar. Las típicas de opciones y texto, fundamentalmente en educación. Vamos a poner aquí en la pregunta, vamos a poner aquí que sea, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo, ¿vale? Vamos a poner un cálculo cualquiera o una de verbo. Venga, vamos a cambiarle el título y nos vamos a lengua. Porque he estado pensando mejor y no voy a hacer ahora el de naturales. Se me ha ocurrido hacer de lengua. Pues venga, hacemos lengua y vamos a ponerle uno de verbo. Pues le decimos, seleccione, por ejemplo, en la pregunta, nos va a dar la opción. Vale, no pasa nada. Seleccione la opción correcta, opción 1, ¿vale? Y le ponemos aquí dos puntos. Iremos y el niño tendrá que ver si iremos este tipo de verbo, este modo, o este otro, ¿vale? Le ponemos la respuesta correcta y sencillamente le podríamos poner incluso hasta un feedback, ¿no? Sigue así. ¿Vale? Esta pregunta, como bien veis aquí, vale un punto. Ahora nos vamos a ir ya de Ford que está dando aquí la lata. Vale un punto y se la voy a hacer obligatoria. Si quisiera hacer más preguntas, solamente tengo que agregar nuevo y así haría las demás. Si además quiero ponerle un fondo bonito porque me sobra el tiempo, pues le tendría que dar al tema, aunque esto sin tiempo y con tiempo es muy fácil de hacer, le pongo un fondo chulo y le digo vista previa. Así se ve en un ordenador y así se ve en un dispositivo móvil, tablet o móvil, ¿vale? Y además tenemos aquí la opción de las Learning Tools. A ver si nos permite. Esto ya es mucho pedido ahora mismo que está dando la lata. Pues bien, este formulario se está guardando. No sé si se va a guardar por el mensaje que nos ha puesto, ¿vale? Pero parece que sí. Vamos a iniciar la sesión que es lo que nos pedía a grito. Y ya está, ¿vale? Una vez creado un formulario cualquiera, tengo la opción, fijaros, me voy a entrar en este, no se va a guardar de lengua, y entra en este. Si quiero compartirlo con un compañero, o sea, con un profesor, si soy de sexto B y se lo quiero compartir a sexto A, se lo puedo compartir con este vínculo, compartir como plantilla. Al copiar este vínculo, el compañero lo que hace es hacer lo suyo, ¿vale? Pero también, si yo quiero compartirlo públicamente a las personas de mi organización, pues copio el de arriba. Puedo también crear un código QR, descargarlo, un embed para meterlo en un blog, o cualquier sitio, o enviarlo por correo electrónico. Pero hoy en día, con Teams, el correo electrónico casi ya ni se utiliza, ¿vale? Y posteriormente, los enlaces también para colaborar. Si queremos hacer formularios en modo colaboración, pues se lo podemos dar a los alumnos, para que puedan, perdón, a los profesores, para que puedan ir construyéndolo entre todos. Un departamento de matemáticas, de sociales o de lo que sea, ¿vale? Una vez acabado esto, puedo también entrar en las configuraciones, ¿vale? Que antes no he montado y ahora quería entrar. ¿Por qué? Puedo hacer que el cuestionario tenga una fecha de inicio, fin, ¿vale? En este caso a mí no me da igual aquí porque lo voy a configurar en las tareas. Puedo ordenar las preguntas aleatoriamente si tengo muchas preguntas. En este caso hemos puesto aquí unas cuantas, hay dos. Las puedo poner aleatoriamente para que a los alumnos les salga a cada uno de una manera, ¿vale? Y puedo personalizar un mensaje de agradecimiento. Su respuesta ha sido enviada, es más frío que un frigorífico. Por lo tanto vamos a poner aquí, gracias por contestar, sigue aprendiendo, ¿vale? Entonces lo hacemos un poco más familiar, un poquito más cercano. Le puedo enviar notificaciones y después si quiero que se registre el nombre y aquí es la diferencia. Siempre se va a registrar el nombre porque lo voy a insertar en Teams. Si fuera externo le podría poner que registre el nombre o que no, ¿vale? Y que una persona conteste las veces que le dé la gana o una solamente, ¿vale? Esto sería la configuración. Y hay una opción más que no he enseñado que se pueden agregar bifurcaciones. Y simplemente las bifurcaciones nos permiten, si yo quisiera hacer un cuestionario un poco más lioso, de la manera de si el niño no supera esta suma de números enteros, por ejemplo, pues lo mando a otra pregunta que sea de números enteros de suma para que el crío pueda avanzar en esa misma dirección y reforzar lo que no ha conseguido. Si simplemente quiero que el chico siga su camino normal de todas las actividades, pues le dejo sin bifurcar, ¿vale? Es muy interesante, es muy interesante que los chicos puedan ver la claridad de estas cosas. Y a ellos les encanta. Los formularios, para aclararles un poco, sucesiones utilizadas para pedir opinión. Nosotros en el cole, tras el confinamiento, hemos pedido información a la familia para que nos den un feedback de cómo ven nuestro trabajo, ¿vale? Nosotros abrimos nuestro centro a los padres, abrimos las preguntas a ellos y les decimos que, oigan, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo ven a sus hijos? Contéstenos libremente. Iremos crear un formulario de opinión, porque en eso, y además anónimo, para que puedan expresar libremente. Y de esta manera recogemos esa información y de esta otra de cuestionarios recogemos valoraciones cuantificadas, ¿vale? Me voy a Teams y no me enrollo más por aquí, y en Teams tenemos lo siguiente. Un segundito que cierro aquí la ventana, aquí. Y esto también lo cierro, perdona. Estando en Teams, ¿vale? Vamos a crear una tarea, ¿de acuerdo? Voy a crear una primera con un cuestionario, es decir, con un formulario que acabamos de crear u otro que tengamos por aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a poner multiplicación de números enteros, ¿vale? Desde el siguiente se me abre una nueva ventana que me dice, vamos a ver, ¿qué título le vamos a poner? Pues mira, por defecto me ha cogido el que tenía el formulario, como pueden ver aquí. Unas instrucciones, siempre le solemos poner algo, al menos no es obligatorio, pero que el chico o la chica que se siente delante del ordenador, que ya es bastante seco este poco trato que no hay, pues que pueda sentirse, pues piensa bien las operaciones. Hazlas en un papel y pasa el resultado. Tranquilo, todo saldrá bien, ¿vale? Le ponemos algo porque no nos cuesta escribir una frase y a ellos le llena de ilusión que también le pongamos algo. Punto, vienen dos por defecto, ¿por qué? Porque había dos preguntas en el formulario o en el cuestionario. ¿A quién se lo voy a asignar? Pues como estoy en este equipo que se llama Creando Criterios de Evaluación, que se puede llamar Matemáticas de Sexto o Física de Cuartos de Secundaria, ¿vale? O lo que sea, pues se le va a asignar a este grupo. Atención, trabajos individualizados, trabajos de refuerzo, trabajos de grupos de expertos de niños, todo ese tema lo podemos hacer con Teams. Podemos, con nuestro listado de clases, yo solamente tengo dos alumnos, con nuestro listado de clases podemos individualizar el trabajo. Por ejemplo, multiplicación de números enteros, José Pérez va un poquito regular. Venga, José, te voy a poner la actividad a ti y a María no, porque María ya se la ha currado bien y no le hace falta. ¿Vale? Refuerzo al alumno que tenga más dificultades o puedo también darle un poquito más de trabajo de investigación a alumnos que vaya un poco mejor. ¿Vale? No todo el mundo que sea igual. En algunos casos sí, en otros no hace falta. Y antes, ya se ha abierto esta ventana, ¿vale? Antes de asignarla, porque la asignaríamos directamente en el botón, ¿de acuerdo? Asignar. La puedo guardar como borrador o si la tarea no me convence la puedo descartar y la borro. ¿Vale? Pero antes de asignarla, es muy interesante que vayamos a este botón que pone editar, que casi nunca se ve, pero es la clave de estas tareas. Nosotros, los compañeros en el colegio, programamos las tareas los fines de semana, porque no paramos, aunque estemos confinados y no confinados, el docente nunca para de trabajar y programamos las tareas aquí. Y la programaríamos para que saliera, vamos a ponerse el archivo que salga ahora mismo a la hora que me apetezca. En este caso va a ser las 17.56. La tarea va siempre con la hora de tu ordenador, es decir, con la hora que llevamos en internet. La fecha de vencimiento es la fecha a la que tú le dices entregarme el cuaderno, entregarme el examen, entregarme lo que sea en el cole, pues sería dármelo ahora mismo. Le ponemos hoy mismo a las 12 de la noche, que deben de estar acostados. Y la fecha de cierre sería, si le doy, no se permitirá que lo entreguen. Pero como estamos en una situación extraordinaria, creo que hay que permitirle siempre que la entregue, ¿vale? Porque no sabemos claramente las situaciones que se vive en cada familia, en cada casa. Una vez programada, la fecha y hora se la programamos. Y como podéis ver aquí en esta caja de tareas, pues está ya programada. A la hora establecida, saltará sola. De hecho, ya ha saltado. El alumno, el alumno, que lo voy a sacar ahora mismo en pantalla, que está nervioso por salir, ¿vale? El alumno tendrá todas las tareas puestas en su clase, ¿vale? Vamos a ponerlo ya al chico. Un segundo, que es muy tímido y no le gusta. Venga, salt, vámonos. Aquí está el chico. El alumno, ¿vale? Tiene ahora mismo, pues, una tarea, que es esta. Vamos a refrescar la tarea. Que ya le ha saltado, ¿vale? La suerte que tenemos con las multiplicaciones, ¿veis? Estaba solamente la de cálculo. La suerte que tenemos de trabajar con Tim es que no tenemos que traer, que no tenemos que andar con documentos de un lado para otro, de descarga. Con cualquier ordenador se puede hacer, con cualquier tablet, ¿vale? El niño pulsaría en la tarea y directamente accede al formulario o al cuestionario, ¿vale? Leería las instrucciones. En este caso, no las vamos a saltar nosotros. Y el chico, pues, contestaría, ¿vale? En esta forma, contestaría de la forma que fuera y le daría a enviar. Ve automáticamente su respuesta, 0 de 2, como la quiniela, y le pondría las respuestas correctas. Y este feedback directamente, ¿vale? Le daríamos a cerrar. Y este feedback directamente, envía el cohete. El chico ya lo ha entregado, ¿vale? Y el profe, automáticamente, si refrescamos un poco la pantalla, ¿vale? Aquí, el profe automáticamente ya le ha llegado, como podéis ver aquí, que mis alumnos, en este caso, este chico que se le han puesto, lo ha entregado. ¿Vale? Voy a ver el estado de su tarea. Corregir ahora es más sencillo, ¿vale? El chico ha contestado aquí, aquí, este nos ha enterado de cómo se hace la multiplicación de número entero, ¿vale? Entonces, le voy a publicar la nota y se la devolveremos, ¿vale? Para que el chico tenga su nota. Fijaros, de por calificar ya no tengo. Y en calificación ya tengo a este chico, ¿vale? Yo todo esto me lo puedo llevar a Excel y una vez que lo tengo en Excel, puedo pegarlo en mi documento o en mis tablas y tengo tablas en el cole para aglutinar este tipo de trabajo, ¿vale? Cuando queremos crear una tarea, y ya vamos a meternos un poco más a fondo, con un criterio de evaluación, ¿vale? Vamos a hacer una que yo suelo hacer mucho en mi centro y la solemos hacer todas las semanas porque le demos mucha importancia a que los alumnos redacten, ¿vale? Vamos a poner una que se llama expresión escrita, ¿vale? Se puede hacer de varias formas, pero bueno, una de ellas puede ser esta. El título, siempre aconsejo que sea algo corto porque es lo que después vamos a visionar en el tema de las tareas. Vamos a poner aquí expresión escrita. No pongo categoría, pero podría poner una categoría, podría poner LG, ¿vale? Y después se me pueden aglutinar las tareas por categoría también, ¿vale? En instrucciones, le voy a poner un mensajito. Inventa la noticia de cómo te gustaría que fuera la vuelta al cole. Eso es lo que quisiéramos todos, volver al cole. En agregar recursos, le voy a dar un documento de Word. Le puedo dar un documento de Word, como bien hemos visto en el anterior webinar, desde mi OneDrive, desde un archivo nuevo. Le vamos a dar un archivo nuevo, que se llame expresión escrita y entre paréntesis 8 de mayo, ¿vale? Y se lo adjunto a su tarea. Ya el niño no tiene que irse a un Word, abrir un documento, le ahorramos ese trabajo. Pero si además pulsamos los tres puntitos, que el alumno edite su propia copia. Y listo, no va a salir de aquí. En agregar criterio de evaluación, anteriormente le hemos dicho que podemos darle 10 puntos, ¿vale? Pero vamos a trabajar ahora el criterio de evaluación. Y aquí hay que remangarse. Nosotros trabajamos todos los profes por rúbrica fundamentalmente. Y Teams, gracias a la colaboración de muchos profes, de muchas horas de trabajo, va evolucionando como evolucionamos en los coles, ¿vale? Cada vez se está uniendo más a la labor que hacemos diariamente. Puedo cargarlo desde un CSV, que realmente hay que manejar bien Excel, transformar el Excel a CSV y posteriormente subirlo, ¿vale? Y ahora después enseño a mirar a cómo se puede hacer. Y un nuevo criterio de evaluación. A la hora de darle al criterio de evaluación, vamos a trabajar con una rúbrica modificable a nuestro antojo. Pero además, lo más importante, el niño va a hacer la tarea con la rúbrica delante. Sabe qué le vamos a pedir, sabe cómo se lo vamos a evaluar. Pues lo único que tiene que hacerlo, de esa forma, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una rúbrica que se llame expresión escrita. Escrita, ¿vale? Descripción, pues podríamos ponerle aquí, vamos, lengua. Escrita, muy bien. Le vamos a dar puntos. Sí, fijaros en el detalle. Esta rúbrica ahora mismo no tiene puntos. Si yo le digo que tenga puntos, aparece 100% porque solamente tengo una fila con las columnas que han cuadrado, ¿vale? Pero además, yo quiero cambiarle los parámetros y los nombres de los ítems. Bien, pues porque sobresaliente, bien, esto se asemeja mucho a las calificaciones finales. Y en la rúbrica, pues, por norma general, los profes, pues, no ponemos sobresaliente, bien, sino ponemos excelente, que al fin y al cabo es muy parecido. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle también bien y le ponemos, por ejemplo, iniciado. Perdona, aquí. Iniciado. Esta me sobra. Pues mira, la borro. Oye, no, que se me ha olvidado. Bueno, o quiero poner otra más. Puedo ir añadiendo las que me apetezcan, ¿vale? No he llegado a probar nunca cuántas se pueden poner, pero sé que se pueden poner bastante. Voy a trabajar con tres columnas. Y, oye, además, cuatro no. Le voy a poner aquí tres puntos. Le voy a poner aquí dos. Y aquí le voy a poner uno, ¿vale? Ahora vámonos con las filas. Las filas, pues, vamos a poner una fila que sea, a ver si puedo ir copiando y pegando desde mi documento de Word, ¿vale? Una fila que sea vocabulario, ¿de acuerdo? De Word a Team se puede copiar y se podría subir en CSV. No se puede transformar el Word a Team. Creo que es imposible. ¿Vale? Vamos a ir poniéndole contenido a esta rúbrica. La voy copiando para que sea más rápido. ¿Vale? Realmente, como bien sabéis, la rúbrica es degradar desde la mayor puntuación a la menor. ¿Vale? No tiene mucho que explicar. Además, estos somos los profes en las máquinas. A ver. Vamos a copiar y pegar aquí. ¿Que quiero añadir una más? Pues, le doy aquí abajo. ¿Vale? Y fijaros, del 100% que tenía esta fila ya se me ha distribuido el 50%. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar un poco con eso. Vamos a poner otra que sea cohesión, vocabulario, cohesión. Una buena rúbrica de expresión escrita. Aquí. Vamos a seguir. Además, mientras que voy copiando y pegando, fijaros, la rúbrica tiene la ventaja que cada vez que utilices una tarea y tengas creada alguna rúbrica, la puedes utilizar. E incluso cuando compartes tarea con compañeros, que eso es una práctica muy habitual, los dos o los tres de cada nivel hacemos lo mismo fundamentalmente, pues, no se tiene que crear cada uno su rúbrica. Si le damos permiso al compañero como a propietario en el equipo de Teams, el profe puede poner la tarea y la rúbrica se te queda a ti para tus próximos trabajos. Y ya no tenemos que trabajar otra vez, sino que ya nos lo ha hecho un compañero y ya después ya le devolveremos nosotros ese favor. ¿Vale? Voy a seguir aquí. Yo creo que con estas tres, bueno, vamos, ya, es que a mí me gusta ser un poquito cuadriculado. Voy a poner la última y termino. Presentación. Venga, vamos a hacerle las cosas bien a los niños, que no nos cuesta un trabajo. Vamos a poner aquí. Como veis, me enrollo más que una persiana y me he llevado a la mañana charlando. Pero bueno, estos momentos se agradecen con vosotros. Esto ya lo hemos acabado. Fijaros, hemos puesto, se ve que hemos puesto cuatro ítems, vocabulario, cohesión, ortografía y presentación. Y Teams me ha distribuido el 100% entre cuatro, 25, 25, 25. Oye, no, que yo quiero este que tenga presentación o que tenga 20. ¿Vale? Ya todos se quitan los porcentajes. A este le vamos a dar un 30. La ortografía es súper importante. A la cohesión le vamos a dar un 20. 20 y 30 son 50. Y al vocabulario le vamos a dar otro 30. ¿Vale? Pues nada, se lo pongo así porque me apetece. Oye, ¿qué no? Pues le doy a este botoncito y directamente se me pone en el 100 entre el número de filas que tengamos. Me preguntaréis si tiene tres filas. Pues 33 con 3, periódico. ¿Vale? Como siempre. Pues se la voy a juntar al niño. Me aseguro que tiene puntos, su título, su descripción y se la junto. Una vez juntada, el alumno la tiene ya aquí. ¿Vale? Tiene los puntos que le da la rúbrica sobre 100. Me diré, ¿y yo qué valor sobre 10? Bueno, pues nada, hacemos reglas de tres o dividimos entre 10. No hay problema. En nuestro Excel particular. Me voy a mi botón favorito, Editar. Y se la programo. Si no se la quiero programar, se la asigno ya. Pero es bueno distribuir el trabajo a los niños cada día para que trabajen lo que nos interese. No aturrullarlos o agobiarlos con muchas tareas todos los días. Porque al final no la dejan sin hacer. 18.06. A ver si me da tiempo. Que venza, vamos a poner el día de hoy, el 8. Y que no cierre porque quiero que los chicos puedan hacerlo. Y el documento de Word que los niños lo editen. Será programo. Me traigo a mi alumno favorito aquí. Y mi alumno está en su casa, está esperando. Y le va a llegar un mensajito en breve. Tan en breve como que ya debería de salir. Si no me he equivocado, en la fecha de... En la fecha. Programada. No sé si me he equivocado. Pues puedo siempre entrar en la tarea, editar la tarea y ver las horas. ¿Vale? Porque esto no suele ocurrir. Yo había programado esta tarea para el martes. ¿Ha salido o no ha salido? Pues nada. Sale el viernes. ¿Vale? Listo. Y le vamos a actualizar. Tardará poco en que se actualice. ¿Vale? Vamos a subir a nuestro alumno. Y nos vamos a ir a tarea. Ya ha salido la tarea. Magnífico. Sale un globito aquí en la izquierda. Y sale ahora en tareas. Vamos a ponerlo aquí. He ido yo más rápido que el ordenador. Como me suele ocurrir. Vamos a ponerlo aquí. Tarea. Vamos a ponerlo aquí en el criterio. Vamos a elegirla desde este lado. Y dice que no hay ninguna. Pues vamos a ver qué le ocurre a la tarea. Que está asignada. Y le vamos a darle a refrescar aquí abajo porque no lo veáis. El alumno. ¿Vale? Si yo pulso en el alumno. El alumno lo vería de esta manera. ¿Vale? La visión del alumno y del profe es la misma. Así que no me importa que el otro no se haya cargado porque sé que va a ser igual. El alumno va a tener un documento de Word en blanco. En blanco es lo que le hemos dicho. Oye, que tengo más tiempo. Pues le pongo mejor un encabezado. Le pongo un título. Le puedo poner una consigna de utiliza este tipo de letras. Este tamaño. Pero creo que eso se puede ir haciendo con el tiempo y educando a los niños en este tema. A lo mejor al principio me interesa más que me pongan el documento de Word en blanco y que ellos mismos ideen a ver cómo lo hacen. También hay que darle ese punto de creatividad. El alumno, ¿qué hace? Pues lo editaría. Edita el documento. Realmente que lo edite desde el navegador. ¿Vale? O desde la, si tenemos la versión o la licencia A3 o A5 de Microsoft, pues pueden editarlo desde la aplicación de escritorio o bien desde cualquier dispositivo. ¿Vale? Vamos a intentar sacar la tarea para adelante con el niño y sería, vamos a editarla en el navegador. Se nos abre Microsoft Word dentro de Teams como niño. Atención, el niño puede ver la rúbrica con la que le voy a valorar. ¿Vale? La rúbrica la vemos igual que ellos. Es una rúbrica magnífica, no porque haya hecho yo, sino que podemos ver en pantalla completa. Ahora la veréis. O la podemos ver en modo columna. ¿Vale? Se está cargando todo un poco y el alumno empezaría a escribir. Cuando este chico termine de escribir, ¿de acuerdo? La entregará, pues como entrega todas las tareas. Simplemente cogerá su texto. Esto hay que tener cuidado que hoy en día se coca y se pega mucho de internet. ¿Vale? Y yo como profe se la voy a evaluar. ¿Cómo se la voy a evaluar? Pues con la rúbrica. ¿Vale? Imagínate que ya me la han entregado y le digo, a ver, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver. Vocabulario. Cuando ya me la he leído digo, este tiene un vocabulario magnífico. Paso al siguiente. Cohesión. Sí, ha puesto los dos párrafos. Planificación previa respecto a la estructura. Este chico es maravilloso. Ortografía. Aquí tenemos un problema, amigo. Aquí ahora mismo aparece en rojo porque está en inglés, ¿vale? En americano. Pero si lo ponen en castellano y le pegan un revisado a la ortografía, que ya llegan a esos niveles, es fácil. No hay falta de ortografía. Pero también se puede buscar la forma de que también la expresión escrita a un documento en foto y ahí es complicado que tengan errores. ¿Vale? El texto en ortográfico va perfecto y la presentación, pues, ay, respeta los elementos establecidos, pero es que no me ha puesto ningún título, macho. Yo puedo incluso, ¿vale? Abriéndola desde la aplicación de escritorio mía, un segundo, puedo hacerle anotaciones aquí en el texto y se le quedarán grabadas al niño. Yo he estado haciendo, pulsando en la rúbrica y fijaros, el niño tiene 93 de 100, ¿vale? Le digo listo y se la devolvería. Una vez que le devuelvo la tarea, ya el alumno tiene su nota y tiene su calificación, pues, lista para verla. Y tiene su trabajo también con sus correcciones y sabe en qué ha fallado porque ve la rúbrica, ¿vale? Entonces, es una forma muy fácil de poder, voy a cerrar aquí, de poder mandarnos documentación con los niños. No hace falta correo. Que quiero meter una rúbrica con un CSV o que quiero darle a un compañero un CSV, pues, fijaros, voy a sacar una tarea, esta misma que estábamos aquí, expresión escrita. Y fijaros, esta misma que hemos creado, si le digo editar tareas, la rúbrica que yo primeramente he creado manual, copiando y pegando o escribiendo, me la puedo descargar en CSV. Cuando se descargan en CSV las cosas, hay que saber manejar bien, bien un poco, Microsoft Excel, ¿vale? Y, sinceramente, si la veis en pantalla, aquí ahora la mostraré, esto es una vista previa que más o menos se ve aquí la rúbrica, ¿vale? Cuando la configuro un poco con Excel, con textos en columna y con los datos separados por comas y etcétera, pues, me va a salir igual, me va a salir igual que lo que veis. Y esta rúbrica se la puedo dar a un compañero también para que la trabaje o compartiéndole la tarea si me quiere poner como propietario en su equipo. Así que, más o menos, más o menos, podemos crear tareas con los niños y crear criterios de evaluación similares a los que tenemos en el cole y que ellos vean la coherencia de tengo un 5, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por estos argumentos. O tengo un 9, por estos argumentos, ¿y qué me falta, profe? El FIBA creo que es muy importante que se lo demos a los chicos porque ellos están en un proceso de aprendizaje y si no les damos las claves de cómo van aprendiendo, creo que al final no aprenden. Hacen actividades por hacer como si fueran una repetidora automática y creo yo que se les debe de enseñar también cuáles son sus errores, dónde pueden aprender y qué cosas deben de tener en cuenta para ello. Así que yo creo que vamos bien de hora. ¿No, José Antonio? Porque aquí sí va a haber, sí creo que va a haber dudas, seguro, porque el tema de rúbrica o el tema de criterios de evaluación, como lo llama Microsoft, es bastante denso y lo he ido haciendo lo más rápido posible para... Está muy bien. Y si podemos, si quieres explicar alguna cosita más y si no hacemos esta pausa ya para pasarnos al bloque de preguntas y respuestas, lo que tú digas, José Manuel. Yo no, yo estoy súper a gusto aquí. Parece que es lunes a primera hora y no viernes, pero realmente si los compañeros quieren hacer preguntas, si hay, pues podríamos a lo mejor a raíz de la pregunta hacer una explicación, como tú veas, como veamos por aquí. Bueno, pues muy bien. Vamos a hacer, si te parece, una pausita para empezar a revisar las primeras preguntas que nos van llegando a preguntas y respuestas del evento en directo, el muro de color gris que tenéis a vuestra derecha. Y mientras esperamos ese minutito, voy a aprovechar un momentito para poder explicar toda la parte de la comunidad educativa de Microsoft. Vamos a ver si se nos carga, creo que sí, ¿verdad? Bien, mientras, como he dicho, mientras esperamos un momentito a ver esas preguntas y que también José Manuel le dé tiempo a prepararlas, pues rápidamente os queremos un poco orientar qué podéis hacer en caso de que os sintáis ya preparados para utilizar estas herramientas que tan maravillosamente estamos viendo en estos webinars con la intervención que tenemos de José Manuel. En primer lugar, siempre os vamos a recomendar de que podáis conocer el centro de formación de Microsoft, de Microsoft Educación, MEC, a través de education.microsoft.com. Aquí, en el centro de formación, es donde podéis iniciar cualquier ruta de aprendizaje, además de poder compartir experiencias y conocimiento con otros profesores que ya forman parte de la comunidad educativa de Microsoft. Muchos de ellos, muchos de nuestros MIE, de nuestros educadores innovadores de Microsoft, forman parte del club MIE, como es el caso de José Manuel, que es MIE expert y MIE trainer, y que están todos ahí. Podéis solicitar el acceso a este club, que tan maravillosamente dirige María Comín y Andrea Plaza de Microsoft, además de encontrar también a 28 profes dinamizadores que lo tenéis de todos los lugares de España, que os van a ayudar para que podáis poner en marcha todas las experiencias y todos los proyectos que hacen los MIE con vuestros alumnos. También, desde Techmakers, en nuestra página web, en www.techmakers.es barra webinars, vais a encontrar todos los webinars que se han hecho de este ciclo de tu clase en casa, tanto los que se vienen haciendo desde que empezó todo el periodo de confinamiento hasta los que tengamos a finales de mayo, los futuros que se hagan, todos los vais a encontrar aquí. Tanto los que queden por hacer y también los que se han realizado, los tenéis también todos a disposición, y grabados para que los veáis a disposición y en vuestro tiempo. Y también, como no, pues bueno, siempre nos gusta hacer un reconocimiento a todos vosotros al trabajo que estáis realizando desde el minuto uno que empezamos todos en nuestros hogares, con nuestros alumnos, en todos los lugares de nuestro planeta. Desde Techmakers, consultor educativa, desde Microsoft Educación, el reconocimiento a la labor que estáis haciendo con todos los alumnos, los alumnos incluidos, con todo el esfuerzo que están haciendo para seguir sus clases. Todos vosotros sois héroes diarios. Así que, nada, vamos a dejar este turno de preguntas. Vamos a ver que han llegado un montón en todo este tiempo que he estado hablando, en este minuto y medio. Pues tenemos aquí algunas preguntas que nos van llegando. Te voy a leer algunas, ¿vale, José Manuel? Vale. Y tú, bueno, lo vas gestionando como tú bien veas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, bueno, si quieres las puedes ir leyendo tú, por si quieres también contestándolas. Bueno, a ver si soy capaz de darle respuesta a todas las que se están haciendo, ¿eh? A ver si estamos, porque veo aquí que hay un nivel bastante grande. En fin, ¿cómo podríamos, vamos, repetir el tema del blog de notas, ¿no? El blog de notas realmente, voy a intentar compartir la pantalla rápido, ¿vale? Aquí, vamos a ver si se comparte y se pone en bucle. Y todos los eventos, vamos, escritorio. Creo que ya se ve, ¿no? En bucle. Ahí. Voy entrando rápidamente. Si nosotros, si nosotros tenemos un, ¿cómo se sube, no? La pregunta era, ¿no, José Antonio? Sí. ¿Cómo se suben los trabajos al blog de notas, no? Vale. Vale. Si yo quiero crear una tarea, ¿vale? Con un blog de notas, previamente tengo que tener algo en el blog de notas. Fundamentalmente, Teams en cada equipo nos permite crear un blog de notas por clase, ¿vale? Dentro de cada blog de notas puedo crearle, pues, y no sé hasta cuántos números de páginas, de secciones llegará. No he llegado todavía a gastar todas las que hay. No creo que tenga un límite, puesto que como todo se almacena en la nube, pues, y la nube, como decimos los que estamos en Microsoft, es infinita. Bueno, pues, mira, me voy a la biblioteca de contenido, creo, creo un contenido cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger una cosa a ver si sale, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí y me voy a, estoy en otro navegador, ¿vale? Y, por ejemplo, cojo una dirección de YouTube, ¿vale? Me voy a crear una página cualquiera. Vamos a cerrar aquí. Y aquí le voy a poner un título que sería Vídeos. Perdón que se está. ¿Vale? He puesto YouTube Vídeos y ha salido uno cualquiera, ¿vale? Le vamos a hacer publicidad al que ha hecho el vídeo. Fijaros, si yo del tirón pego el enlace del vídeo, que es lo que acabo de hacer, y no toco nada, OneNote me inserta el vídeo. En otro, ahora mismo se tardará en cargarse un poquito, ¿vale? No sé ni la duración que tiene el vídeo. Se inserta aquí directamente para que el niño no tenga que ir a ningún lado. Este es un conocido nuestro, Larón Asencio, muy bueno también, ¿vale? En fin, sinceramente, esto cuando ya lo tienes creado y te vas a tareas y le dices, mira, quiero que esta página de este blog de notas la tengas en tus tareas, me voy a crear, le digo tarea, porque el cuestionario siempre es de un forum, le digo analiza el vídeo y crea un esquema, ¿vale? Instrucciones, le ponemos un mensajito, ánimo y agregar recursos, le digo que quiero que sea, en este caso, si voy a poner un vídeo, podría ponérselo desde vínculo, pero como quiero que sea el blog de notas, ¿vale? El blog de notas sea desde la biblioteca de contenido, de uso desde la biblioteca y de la pestaña de la página libro, será junto. Y se la voy a meter al niño este contenido en deberes, ¿vale? Listo. Y voy a asignarlo directamente sin enredármelo de abajo, sin punto y sin nada, el niño analiza el vídeo y crea un esquema, ¿vale? Vamos a ver a vista del niño, voy más rápido que el ordenador, ya se ha asignado la tarea, el niño verá el one note del profe, el libro del profe, y el niño verá aquí el vídeo que ahora saldrá insertado y aquí abajo podrán escribir o podrán pegar la foto de lo que sea. Pueden editarlo con su one note, ¿vale? De escritorio o de aplicación y el niño puede coger y terminar de aquí a hacer la tarea. Vamos a poner aquí, vamos a escribir aquí encima, aquí vamos a ver si me lo permite, aquí. Sí, no, me ha encantado, ¿vale? No vamos a poner una cosita. Me ha encantado el vídeo, el niño no tiene que hacer más nada, simplemente darle a cerrar, ¿de acuerdo? Y una vez que le da a cerrar lo entregaría y eso el profe lo ve directamente en su trabajo, ¿vale? Y directamente se puede corregir en su one note del niño, el niño ve las anotaciones de su one note y el profesor se queda con una copia, ¿vale? Las copias de one note y las copias de las tareas de los niños, que esto es para echarle, no un webinar, sino dos o tres, se queda siempre en SharePoint. SharePoint es como una intranet, como una base de datos increíble que tenemos gratuito también con Microsoft. Y SharePoint te aloja los trabajos de los niños, las ediciones que han hecho los niños y por eso Microsoft siempre nos dice, y nosotros no nos lo creíamos hasta que lo vimos, que nunca se pierde un documento y siempre se puede recuperar. Tuvimos un caso en el cole que se perdieron unos vídeos porque un compañero borró, eliminó lo que suele ocurrir con el uso habitual. Y en SharePoint estaban y se recuperaron los vídeos. O sea que, no sé si te he contestado la pregunta, pero siempre hay que generar un blog de notas, darle qué página del blog de notas quieres darle para la tarea y decirle dónde quiere que se aloje su respuesta. El alumno va a tener siempre eso. Cuando se cierra la tarea, me comentaba un amigo, un amigo Paco, cuando se cierra la tarea y vence, es cuando el niño ya no puede modificarla y las modificaciones del proje quedan siempre grabadas ahí. ¿Vale? ¿Seguimos con alguna duda más? Claro que sí, José Manuel. Antes de continuar, quiero indicar que, antes que hemos mencionado a la comunidad educativa de Microsoft, a education.microsoft.com, la MEC, indicaros que ahí en el muro, os hemos dejado un regalito, tenemos ahí un código que se ha generado para este fantástico webinar que nos ha dejado aquí José Manuel. Tenéis el código para que lo podáis usar en education.microsoft.com y seguir sumando puntos en caso de que ya estéis registrados o bien empecéis vuestro camino dentro de la comunidad educativa. Lo tenéis ahí a disposición para que, bueno, logándose de manera gratuita con vuestra cuenta de Microsoft 365, podáis utilizarlo y podáis iniciar camino con el centro de educación de Microsoft Educación. Bueno, vamos a ver. Tenemos un montón de preguntas. Tenemos otra cuestión que nos dicen que cómo se visualiza o por qué vía las tareas categorizadas por etiquetas. Vamos a tocar huesos. La etiqueta realmente función. Yo, sinceramente, todavía no se la he encontrado, pero en el tema de cuando tú te vas a… No voy a compartir para que no se pierda tiempo. Cuando tú te vas a tus tareas, las tareas realmente, como tú no le pongas, por ejemplo, en primaria, LG, guión bajo, expresión escrita, LG, guión bajo, verbos, LG, no sé qué, tú no sabes realmente porque las identificas por nombre. La etiqueta creo que realmente el uso que se va a dar ahí es para que se identifiquen rápidamente en ese listado que se irá generando cuando vayamos creando. No he encontrado yo todavía, y si está, pues aprenderé de que lo encuentre, cómo agruparlas por etiquetas. Es decir, quiero todas las de lengua, quiero las de matemática, quiero las de física. No lo he encontrado. Creo que sale un… Nos da la facilidad para que tengamos una etiqueta… O sea, una etiqueta que realmente es que no podemos llamarla de otra forma y categorizarlas así, creo. No sé si es convencido al que ha hecho la pregunta. Bueno, pensamos que sí. La verdad es que son muchísimas opciones. Es verdad que entre todos los profes, poco a poco vamos descubriendo nuevas cosas que al final las vamos compartiendo entre todos nosotros. Por cierto, José Antonio, mira, hay una pregunta que me gusta, que la acabo de leer. ¿Classroom está relacionado con Microsoft? ¿Qué respondemos, José Antonio? Bueno. No, hombre. Sin hacer daño. No, no. Creo que no. El Classroom como tal de Google no está relacionado con Microsoft. Sí es cierto que gracias a las pestañas y a las fichas de Teams se pueden añadir cosas de Google. ¿Vale? Eso no hay ningún problema. De hecho, yo quiero recordar… Vamos, de hecho, yo quiero recordarnos. Bueno, yo empecé mis pasos en Microsoft con mi cuenta de Gmail y me reía con Andrea y con Obi en su día en Madrid. ¿Cómo puede estar en Microsoft con una cuenta de Gmail? Bueno, porque no tenía ningún telan y tenía que empezar como sea. Entonces, ya hoy en día puedes registrar libremente, entre comillas, con Gmail y con cualquiera de la compañía. Y si yo pongo una rúbrica y la rúbrica me da por la baremación y contestando a lo que me comentan en la pregunta, un 84, ¿vale? Y no me convence, porque no me convence, pues le quiero poner un 9, ¿vale? Manualmente puedo cambiar la nota. Ese 84 que aparece ahí le pongo un 90, se la devuelvo al chico y todo el mundo se dice. Fantástico, fantástico. Bueno, tenemos otra pregunta. Hay algunas que sí nos vienen con nombres y otras vienen como anónimos. Dice, ¿dónde podría ponerle las imágenes, por ejemplo, un cohete, el mono, en los formularios? Eso no… Eso sale por defecto. Claro, sale la mayoría. Ahora sí. Ahora sí hay una cosa que, vamos, para mí está siendo nueva esta semana, a pesar del poco tiempo que tengo para explorar un poco mi yo, mi yo personal. Hay una cosa que es para poder gamificar dentro de Teams, que creo que si la línea va por aquí, yo que soy usuario de otras aplicaciones de gamificación, porque son bastante potentes, ¿vale? Creo que al final no vamos a tener que utilizar otras. Al final nos vamos a quedar solamente con el uso de Teams. Y creo que Microsoft está haciendo una muy buena labor en ese sentido. En otras se las criticamos y nos las va mejorando. Y no sé si es que aparecerá, y lo veis en pantalla, que es para darle premio, ¿vale? A ver si se carga. Son unas especies de medallitas que se le dan a los niños. ¿De acuerdo? Price, ¿verdad? El Price. Price, sí. No se pueden, yo no sé, ahora mismo, editarlo, no se pueden editar, vienen por defecto así, ¿vale? Esto motiva a los chicos, ¿vale? A los alumnos, si los tenemos motivados, los alumnos hacen lo que nosotros digamos. Y además el crecimiento en el aprendizaje es exponencial. O sea, entonces yo ahora mismo, bueno, está de moda el unicornio, ¿no? Se lo pongo, ¿para quién? Le pongo una notita y sinceramente, vamos a ponérselo al alumno José Antonio, que lo que era. ¿Cómo se llama el alumno? Da igual, ¿vale? O María, a quien sea. Pondría el nombre del crío y se la daría. Y este tema de gamificación está genial. Lo del cohete, ojalá pudiéramos ponerle la imagen que quisiéramos, incluso si admitiera algún gif animado, creado por nosotros o de alguna web que pudiéramos tomar, porque los haría más cercanos. Muy bien. Vamos a ir un poco por orden, a ver si vamos a poder contestar todo, porque la verdad que son muchísimas. Nos pregunta Fernando si los alumnos pueden entregar la tarea en el blog de notas y desde ahí se puede evaluar. Sí, cuando tú al alumno le pones la tarea, como bien hemos dicho antes, previamente creando el blog de notas, el alumno la entrega desde ahí, pero tienes que crearle la tarea. En el blog de notas le puedes insertar un foro, ¿vale? Que creo que fue la de la, no sé, creo que lo hemos puesto ahora, la de las tres verduras, ¿vale? Las tres imágenes y había un foro integrado. El foro lo termina de hacer y listo. Es cierto que como profe puedo ver su blog de notas y puedo hacerle correcciones en cualquier momento, pero eso no tiene validez, al menos para mí, porque si yo le hago una corrección y no se ha quedado bloqueada esa página y permite la edición, el alumno puede borrar la corrección. Entonces, siempre que se la mande por tarea y se cierre la fecha, no solo la de vencimiento, sino la de cierre, que es la más importante, la de decirle no se puede entregar trabajo ya, pues a partir de ahí se queda bloqueado. Un truco que me enseñó un amigo Paco, Paco lo lombro mucho porque estamos todos los días hablando los dos de estas cosas de la locura de Microsoft. Si vamos a crear una cosa, una tarea por OneNote, muchas veces mejor irse al navegador, mejor que a la de escritorio, al navegador, hacerlo en OneNote de navegador y posteriormente se sincronizará más rápido porque está trabajando con la nube que con Teams, que de Team va a la nube, de la nube va al OneNote. Evitamos un paso intermedio y se acelera ese proceso de correcciones y de bloqueo de páginas editables. Siguiente, vamos a poner otra pregunta, ¿no? Perfecto, parece que se había cortado un poquito, pero bueno, estás ahí, ha sido un pequeño lag. Leonor nos pregunta, esto es muy personal, pero bueno, aquí cada uno tenemos una opinión sobre todo los que somos un poquito más expertos. ¿Desde dónde recomiendas que se trabaje el profesor con Team? ¿Desde el navegador o la aplicación de escritorio? ¿Cuál es tu recomendación, José Manuel? Si Team cobrara por descarga de aplicación ya se hubiera hecho rico conmigo porque a todo el mundo le digo que desde descarga siempre mejor, desde el escritorio. Pero es cierto que a lo mejor hay opciones que el navegador te da, que va con más fluidez, ¿vale? Todo depende del dispositivo. Hay navegadores que van más lentitos y hay navegadores que van más rápido. Mi opinión personal y ahora mismo estoy trabajando con vosotros aquí en este tema, desde el escritorio la llevo yo y el alumno lo he puesto en el navegador. Así que en función de vuestras necesidades, si me tengo que decantar por una, desde la aplicación de escritorio. A lo mejor en otro, desde el navegador. ¿Y algunos desde el móvil son asistentes o son... Desde el móvil es fantástico porque desde el móvil va como un tiro, como decimos en mi tierra. Se pueden corregir formularios muy rápidos que sean de opción, ¿vale? Y no necesita... Yo muchas veces ya en vez de ver el Facebook me pongo a ver los formularios de los niños en los ratos muertos y me lo paso pipa porque voy corrigiendo. Es verdad que no desconecta muchas veces, pero avanza en las tareas, ve lo que hacen, ve lo que no hacen. O sea, está muy interesante. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí tenemos a Raquel que dice... Si tú puedes corregir una tarea que haya hecho un profe en su equipo. Si soy propietario... O sea, en los equipos hay... Si no me equivoco y la cabeza no me falla, hay miembros que son los niños. Miembros que podrían ser... Bueno, en un equipo docente depende del tipo de... Todo tiene que partir de... Depende del tipo de equipo que se cree. Si estamos hablando de una clase, los miembros son los alumnos y los propietarios son los profes. Puedo meter invitados también en una serie de equipos. Pero nosotros, por ejemplo, siempre metemos al administrador del centro, al profesor, al jefe de estudio e incluso algún profesor más. Todos los que estamos ahí podemos ser... O sea, somos los dueños de esa clase. Entonces, todo el mundo puede hacer lo que quiera. O sea, cualquier profe puede corregir. Es muy interesante. Yo me acuerdo mucho de cuando mi padre impartía clase con su compañero y los dos daban clases juntos en ciclo formativo. Si hubieran tenido una herramienta así, lo mismo hubiera facilitado la vida a la hora de corregir porque yo corrijo esto, yo lo reviso y se coordina mucho más el trabajo que hacerlo de manera individual. Mi compañero Manuel, que es el de matemáticas, no el que da matemáticas en mi clase, sino el que es el jefe de departamento, él me hace los formularios a mí, me los mete en mi clase, él después los puede revisar, puede verlo como yo corrijo. O sea, porque no tenemos ningún problema por saber cómo trabajamos. Al revés. Si yo me equivoco y él me dice que, oye, te has equivocado, pues seguimos aprendiendo. Y no hay ningún problema. Hay muchos profes que son reacios, no hablo en mi caso, de que no quieren que se le revise las tareas por otro profesor. Pero yo creo que si estamos en temas de progresión y de mejora continua, es fundamental que nos echemos el cable con el de al lado. Porque si no, si pensamos que no lo sabemos todos, mal vamos. Genial, José Manuel, ya estamos terminando el tiempo. Vamos a ver, mira, Manu, Manu Castaño nos pregunta si va a haber próximamente la posibilidad de poder ajuntar un archivo a una tarea a través de un cuestionario. ¿Qué le podemos contestar, Antonio? Porque yo soy consciente que cada semana están haciendo el voiceover, ¿no? De Microsoft, están poniendo las mejoras. Esto es tremendo. Sí. Y es verdad que hay muchas opciones que todavía no han salido, que salen en Twitter y en Facebook de mejora. Pero yo espero, y si no, podríamos tomar nota de lo que pregunta Manuel, para ponérselo. Porque yo no tengo noticias ahora mismo de esto. Sé que lo de levantar la mano va a salir. Sé que el 3x3, para que veamos nueve alumnos en pantalla, va a estar ya. También comentaban que el A3, la licencia A3, que es de pago, muchas de esas opciones de pago van a poner a la licencia A1 gratuita. ¿Vale? Por ejemplo, este evento en directo es posible por una licencia A3 de Techmaker. Porque si con una A1 solamente te puedes reunir en un canal, un equipo, lo que quieras. Entonces, muchas de las cosas que son de pago, que no tienen un coste para nada elevado ni al mes ni al año, las van a poner gratuitas durante un tiempo bastante prolongado. Entonces, yo creo que es muy interesante que todas las ideas que los profes tengan se puedan registrar en el Club MIE, accedan al team que tenemos los profes, los dinamizadores del Club MIE Sur, por ejemplo, o el Club MIE a nivel nacional, y se las pongamos en conocimiento a María Comín, a Andrea y a todo su equipo para que vean las demandas que tenemos y que vean que somos usuarios, que somos personas que tenemos inquietudes y que podamos seguir mejorando la herramienta y seguir mejorando nuestra labor docente, que es lo que realmente nos interesa. Pues sí, la verdad es que si esto no para de crecer, nosotros mismos que estamos haciendo muchas emisiones en directo, nos preparamos un tipo de emisión, una demostración y a lo mejor en esa misma semana ha entrado una actualización nueva, una distribución nueva ya con nuevas opciones de demandas de la comunidad docente y de repente te quedas así y dices, perdona, pero sobre la marcha tienes que improvisar un poco la demostración porque ha caído una nueva opción. Una nueva actualización. Y además se autoriza solo. Sí, sí, sí. Bueno, Andrés García nos pregunta si trabajan en team también, los del ciclo inicial, ¿tienen cuenta de correo? ¿Son capaces? Nosotros lo que hemos hecho en nuestro cole y la experiencia que nos sirve. Todo el mundo accede al portal.office.com, ¿vale? Si hablamos de un navegador o si hablamos de team a la aplicación, tanto de escritorio o de móvil o de tablet, hace todo el mundo con la apariencia de correo electrónico, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso el dominio es arroba colegio buen pastor punto com y el usuario del niño es el nombre más lo que sea, ¿no? Que le hemos puesto la extensión, arroba colegio y una contraseña. Le hemos limitado exchange, ¿vale? Que es la cuenta de correo, que es la cuenta típica de Oulu para que no tengan correo electrónico. Entonces los niños solamente, los más pequeños, ¿vale? Con la ayuda de sus padres, porque si los padres no hacemos nada, eso que quede bastante claro. Y de aquí les doy las gracias a los padres por todo lo que nos facilita. Los niños tienen su chat y los niños tienen su equipo. En los cursos más pequeños tienen un solo equipo, la tutoría. Y ahí están todos los profes insertados. Y ahí todos los profes pueden hablar con ellos y pueden hacer. Hoy me he comentado una compañera que los niños de primero, de primaria, saben hacer reuniones solos y saben hacer, o sea, saben hacer. Le hemos dejado esa opción para ver a dónde llega. O sea, que los niños pequeños saben. O sea, a lo mejor tenemos más miedo nosotros, que no sabemos, o a los niños. Entonces creo que ahí está el niño ahora mismo. Si le enseñáramos un poco, el correo lo manejaría. Mi hijo en este caso, aunque tiene 10 años, el otro día nos sorprendió que estaba con su correo que le creamos nosotros, haciéndole fotos a las tareas, a darle al profe. Y había sabido juntar. Y yo no le he explicado, porque yo realmente no le he explicado a mis hijos cómo funcionan muchas cosas, porque quiero que las descubran preguntándonos nosotros. Lo he hecho así, ¿cómo va? Con el ensayo error un poco. Y sinceramente, los pequeños no utilizan correo, ni casi ninguno del centro. Lo tienen bloqueado, ni otras aplicaciones, por intentar facilitarle la vida, porque en el chat encuentran a sus profes y por ahí se comunican. Y, por ejemplo, José Antonio, si le puedo contestar a una de las últimas que ha salido de ClassDojo. Sí, 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 todo tuyo, todo tuyo. Nosotros en el cole usamos ClassDojo también para gamificar el trabajo de los niños. Yo me he llevado muchos años ayudando a otros coles a gamificar ClassDojo, porque es de las herramientas más punteras que había y que hay en el mercado. Además, los niños alucinan. Y si además te crea una tabla de puntuación con lo que tú le haces y la puntuación las canjea por premio, ya ahí los tiene ganados. Te cuesta el dinero, pero bueno, un buen desayuno con los niños o una buena peli, o un buen recreo con una pelota, eso no se creen que puede ser capaz de conseguirlo en el cole. Y la pena es que ni ClassDojo, ni ClassCraft, ni ninguna otra así que yo conozca de gamificación, dejan estar insertada. Tenemos casos de FlipGrip, Spuddle, Cahoo, incluso Zoom, se puede integrar en Teams, se puede integrar en muchísimas aplicaciones, pero esa no. Es verdad que la integración todavía no está siendo total, no es que desde, bueno, en FlipGrip, FlipGrip se abre en Teams y tú le insertas directamente el grip a los niños y a los niños les sale la cruz verde grande para que se graben desde Team el vídeo o lo carguen. Pero en ese caso, ahora han metido ellos los de los premios, que supongo que estarán trabajando en esa línea de gamificación porque esa pata en la herramienta no la consideran todavía. ¿Vemos alguna más, José Antonio? Sí, ya una más y terminamos ayer mismo, incluso en el otro webinar vimos con Frank Quesada, con otro Miesper, cómo podíamos integrar Genially, o sea que se crea como una aplicación integrada en Team, pero sí se podía integrar dentro del cuaderno del blog de notas de clase o incluso como pestañas dentro del equipo y otras muchos más, Padlet, existen muchísimas que todavía no están dentro del repositorio de aplicaciones que permite instalar Microsoft Teams desde dentro, como puede ser el caso de FlipGrip, Aula Planeta, incluso otras como conectores de Moodle y demás, pero poco a poco es que esto es una ola imparable, todas las compañías, todas las empresas están empezando a desarrollar sus aplicaciones como aplicación integrada dentro de Team, o sea que eso seguramente es cuestión de tiempo que la mayoría de ellas como Kahoot están también dentro, ¿no? Sí, y sobre todo, perdona, al hilo de eso es porque creo que para que salgan aquí, a lo mejor me equivoco con lo que digo o no, ellos sopesan bastante bien el proceso de, porque no solamente que tú puedas loguearte con Microsoft ya es que esté integrada, no, simplemente es que ellos sopesan mucho la seguridad y la privacidad de esos datos, o sea los datos en Microsoft, a lo mejor dentro de 10 días o dentro de un año me como mis palabras, pero creo que nos aseguran y está bajo los reglamentos actuales, tanto europeos como americanos y por eso es una de las garantías de poder trabajar por aquí. Yo incluso animo a equipos docentes, vamos, y yo no me llevo nada, pero yo animo a que sustituyamos otros medios de comunicación de Pipipín, que suenan todos los días, ¿vale?, por el Team, porque muchas veces hablamos cosas que son docentes y que si se registran dentro del chat de Team, que se puede hacer grupo o dentro del equipo docente, de lo que sea, esos datos, ese comentario o esas cosas siempre quedan en un entorno seguro y no se quedan en una aplicación de terceros que va magníficamente, ya sabe todo el mundo de la que hablo, pero no hay nombres, no hay datos, no hay fotos, no hay nada. En una excursión tú te vas con tu Team en tu móvil, vas haciendo fotos, se meten en tu OneDrive y las publicas en tu muro. O haces un vídeo, lo metes en string y directamente lo metes en el canal de la clase, un canal de string de vídeo. Es decir, no hay que intentar ni tener un dispositivo muy potente ni tener terceras aplicaciones para cosas que Teams, en este caso Microsoft, te lo ofrece gratis e integradas. Correcto, José Manuel. Es siempre el argumento principal que se defiende, que no solamente es que es gratis, como otras aplicaciones, como bien has dicho, que no vamos a nombrar, pero que continuamente estamos pivotando a diario. Pero es que lo más importante, además de ser gratis en entorno educativo, en su versión de A1, incluso en versiones de pruebas que se están dando ahora por el periodo de confinamiento, es que además de gratis es totalmente seguro. Es por eso una de las razones que nosotros recomendamos, de verdad, a la comunidad docente del uso de Teams como punto hub concentrador de todo lo que se hace, y sobre todo por ser un lugar totalmente seguro para alumnos y profesores. Bueno, vamos a finalizar. Vuelve a preguntar Iniesta, en este caso, ¿qué problema supone ClassDojo con la privacidad frente a Teams y si se puede insertar? Y si Cajú está actualmente para insertar. Aquí creo que sí lo puedes contestar tú, bien. Me danza la pelota. Cajú, sé que actualmente no se inserta como ventana. Sé que desde Teams puedes, perdón, desde Cajú, puedes como meterle el enlace de Teams o el equipo que quieres meterlo para que, logueado con el mismo usuario, te la lance a Teams. Pero después el niño va a tener que ir a Cajú, ¿vale? Entonces, no se puede insertar. Y los problemas de privacidad de Teams con ClassDojo. ClassDojo realmente es una aplicación bastante potente y ojalá la inserten en breve aquí o hagan aquí algo parecido. Siempre se comenta que este tipo de aplicaciones americanas, si no residen en Europa las bases de datos, las bases de privacidad, pues podemos tener algún tipo de problema porque, bien sabéis vosotros, igual que leo yo en las noticias, las pocas noticias que tenemos tiempo para leer, que no sean del coronavirus, que realmente el tema americano se pierden muchos datos, se venden. Entonces, ClassDojo realmente está fenomenal. Soy consciente de que cada vez están mejorando las licencias. Para mí es un entorno seguro que yo he usado. No me arrepiento de usarlo ni de haberlo usado. Y soy consciente de que el padre acepta libremente el entrar ahí porque ahí acepta el padre, acepta con su correo. Entonces, ya es una relación entre adultos, no es una relación con niños. Porque el niño realmente, aunque trabaje con ClassDojo, con el porfolio, realmente se le está dando acceso desde el correo del padre. El padre mayor de edad, pues a partir de ahí somos todos iguales entre la ley. Pues sí. La verdad es que sí. Siempre al final volvemos al mismo denominador, al mismo punto, que es la privacidad y el tratamiento de los datos con las aplicaciones y entornos que nos movemos. Bueno, pues ya está. Tenemos una última que vuelve a ser de Iniesta, un fiel seguidor de los webinars que tú realizas, José Manuel. Si las medallas, esas medallas, las medallas que te referías en Preiss, ¿gamifican como respuesta a nuestro comentario de esta tarea o es otra vía? Iniesta, de verdad, no la he utilizado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, y soy consciente que se puede poner a un alumno en concreto y no soy consciente ahora mismo porque supongo que le saldrá el niño en el chat, no saldrá en el muro, pero realmente desde la humildad. Como no la he utilizado, no te puedo garantizar cómo funciona. Sé que están ahí, la he investigado y te prometo que como te tengo localizada, te llamaré y lo pondremos en común los dos para verlo y compartirlo con los demás y poder ayudarte. Genial, José Manuel. Pues nada, pues ahora sí, hemos cumplido con todas las respuestas que han sido muchas cuestiones las que hemos tenido. La verdad que al final, bueno, hemos abusado de tu tiempo y de tu confianza. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, con todos los profes, que ahora mismo estamos aquí siguiéndote un viernes en directo. Por mi parte, pues nada, agradecerte a ti y a todos los asistentes de TestMaker Consultora Educativa y a Microsoft Educación el tiempo que habéis invertido en estar aquí con nosotros en tu demostración. Y nada, y agradecer a vosotros que, bueno, que en futuras sesiones nos podremos ver todos para poder seguir empujando entre todos en esta labor de tu clase en casa, que, bueno, que pronto volveremos todos a la normalidad. Así que nada, José Manuel, muchísimas gracias por tu colaboración y esperamos volver a verte a ver en un futuro y un saludo para toda la comunidad docente. Muy buenas tardes a todos y nada, y seguimos aquí en la lucha entre todos los profes. Venga, hasta luego. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.